Internacionales, no lejos, otra vez. Tenemos que cuidar, para ponernos las pilas, para eso oírse esta canción. La vida no es solo un meme, como el negro del WhatsApp. Lo mejor es prevenirnos, con los datos que les doy. Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención. Coronavirus, coronavirus, grabése las manos, ahí vamos seguiendo. Coronavirus, coronavirus, póngase las pilas de los virus. Coronavirus, 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 no se toquen la cara, sea por el camino. Coronavirus, coronavirus, muchas veces intentan eso, es muy efectivo. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ya no se ha perdido! ¡Ya no se ha perdido! ¡Ya no se ha perdido! ¡Gocen, agocen, 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 agocen! Todo el mundo está impactado, por una enfermedad. Se llama el coronavirus, y es una letra mundial. Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá. Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar. Para ponernos la fila, pasó y hice esta canción. No todo en la vida es meme, como el negro de Wax.